Música 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 Puede haber tenido Si te vuelves a tener Puede haber querido No hay que esperar otra vez De lo vivir Si hay un año después No hay de ti querer No hay de ti querer No hay ni no hay nada Y soy manchana Y tu que En la luna y a mi no hay esperanza No hay ni no hay nada No hay ni no hay nada Y por qué me consueles No hay nada sin tu falta Música